Buenas noches, queridos amigos de EBTV, para mí es un honor tener como invitado en la noche de hoy a su eminencia, Baltasar Cardenal Corras, porque estamos los venezolanos de pláceme, nuestro José Eduardo Hernández, ya es veaco, y bueno, esto es solamente un paso lejano a la santificación, y le doy la bienvenida, eminencia, a ver a que te guste estar con usted esta noche. Gracias, igualmente, que podamos conversar y que más la gente nos consiga. A ver, José Eduardo Hernández muere en un accidente de carro en 1919, y el proceso de canalización o de beatificación o de santificación comienza en 1949. Yo siento, Cardenal, que José Eduardo Hernández es como nuestro santo más santo, más conocido, más cercano, porque ha tomado tanto tiempo este proceso. Bueno, en primer lugar, que podamos conversar, no lo aseguro yo, la razón es muy sencilla, a veces se piensa que, si es porque esto trabaja en Roma, en tu aspecto, pero hay una razón muy clara. En América Latina, en Argentina y en Venezuela, por la que formamos parte de ella, no ha habido tradición de causas de santo, en tanto que esta es la primera, la primera causa de santo, que se ha renunciado oficialmente, se intentó algo, por la edad final, en el siglo XX, con el hecho del siglo XX, con los otros profesionales, que no siempre se llevaron con la disciplina. Pero eso nunca, nunca se llevó a cabo. Comienza por el calor, con los que se me moría. Y esto que indica, el no tener la experiencia, digamos, de que todo eso, hay que cumplir una serie de rostros de pueblo, con una serie de normas, existentes en la congregación de la causa de los santo, que no siempre se llevaron con la, digamos, con la disciplina, con la que debe llevarse a cabo. Esto es un juicio, un juicio que uno lleva en el tribunal de tu izquierda. Y por tanto, si faltan papeles, si faltan testimonios, si faltan eso, si faltan los otros, y se regresa. Esto ha podido de un pulso en América Latina, sobre todo con el espacio conforme a ese mundo. Pero esto, en torno a la preparación, que llevó muchos años, que llevó la nueva organización, que después del jubilado del año 2000, a que se presentaban, pues, modelos de sanidad reciente, también de nuestros argentinos. Entonces, sin embargo, desde el 49 hasta ahora, con todos los pasos que han ido a operar. Bueno, gracias a Dios, que yo he dicho que hoy me tocó venir a poner la guinda en el trabajo que otros pasos. Y que maravilla esa guinda. Sí, que es el haber encontrado este milagro de esta línea de Arturi, allá en el fondo, digamos, de Natollano, Baringeño y Apureño. Y que haya sido, precisamente, con un caso que representa mucho la crisis que vivía en el país. Sí, para que ella recibió una bala en la cabeza. Precisamente, por tener robado la motocicleta a su papá, ella iba de parrillera, una bala en la cabeza, en un campo mangascoera, que queda más allá de Cazorla, en el sur de Huarico, muy cerca del río Pura, en su concluencia con el río Dinoco, para salir de la carretera nacional de Calabozo, en San Fernando de Apureño, en la ciudad de Camagüano, pues, son alrededor de 5 o 6 horas, en parte por Troche y en parte por la carretera, como no era, entre Cazorla y Camagüano. Que allí tuviera la suerte, digamos, el milagro, que pasaba, pues, un finquero que le dio la cola hasta el hospital. En el hospital, en el hospital, estando como está nuestro hospital, hubieran evolucionado, o sea, todo el equipo médico, en cualquiera que no se fue la luz, que había todos los instrumentos. Sí, bueno, un milagro, un milagro. Es un milagro permanente. Sí, las condiciones en las que llegó esta niña fueron unas condiciones muy desplazadas, tanto que acabó alguno de los mayascos que le dijo al devolucionado, ¿Para qué vamos a operar esta mañana? Sí, primero, no sabemos si va a ser un milagro. El hospital, si queda viva, es muy probable que quede con, o quede ciega, o quede con algún, o alguna cara, a una criaturita como esta. Bueno, una de las doctoras que estaba allí, internamente, decía, doctor, usted la lanzaba a José de Gregorio, y la mamá, que cuando se la entregaba, al devolucionado. Salve a mi hija, y yo lo único le pido especialmente a mi hijita, y ella llevaba con él, lo único que estaba haciendo era, empezando a José de Gregorio por su vida. En un momento de la operación, salió una de las autoras de la segunda esfera, y la veía tan serena y tan cortina. Y no tengo que estar contigo. Porque, yo quedé José de Gregorio por su vida, y yo estaba empezando, bueno, y pasó después lo que pasó. Ahí está. Es todo, es todo una... Pero déjame preguntar una cosa, Ferena, que a mí me llama la atención, que leí en alguna parte, que se había retrasado su proceso de santificación, porque José de Gregorio Hernández es una de las figuras que han usado en la religión yoruba, en estos altares santeros, y que parece que a la iglesia católica no les gustó eso. ¿Eso es cierto? Bueno, hay una cuestión que no solamente con José de Gregorio, con Santa Bárbara, con los gritos, con toda la semilla de santos, tanto los santeros como los rudos han aprovechado de ahí. Y en algún momento, y sobre todo para Venezuela, hubo, como diciendo, bueno, porque no conocían la historia y la vida de él, que parecía que era un instrumento de los sorteros sin marco. Pero eso no, eso no. Hay una cuestión que está realizando también en la iglesia católica, porque no se le permite el punto público de emoción, pues a nadie dentro de la iglesia, mientras no es declarado y no es declarado un reato santo. Bueno, entonces, si a mí como lo permiten acá dentro, lo hago afuera, no lo toman cualquiera. Claro. Y José de Gregorio es el santo popular, es la gente, lo está aprendiendo. Exactamente. Y es lo que ha hecho que la autoridad presencia. Es el santo venezolano por el tono más. Claro que sí, claro que sí. Cardenal, vamos a hacer una pausa, y vamos a seguir conversando después sobre nuestro goce de ordenamiento. Ya regresamos con Baltasar Cardenal. ¡Gracias por ver el video!